bueno javier como está sal otra vez otra vez otra vez creo que voy a manejar contigo nos van a subir a la nieve así eso lo hicimos hace poco en las vegas con un volkswagen convertible un auto alemán y ahora estaba en otro auto alemán en la misma compañía no la compañía matriz y del grupo volkswagen pero este audi el nuevo a 4 a 4 es la octava generación de este auto y realmente el cambio de la generación anterior a este la generación anterior debutó por 2009 y ha pasado mucho tiempo porque por lo general ahora están haciendo los cambios más rápido sin embargo como ha pasado tanto tiempo sobre todo en cuanto a la evolución de la tecnología en los autos seis años es mucho así que estamos notando la diferencia en este nuevo modelo bueno mira creo que es el primer auto que yo veo que hicieron un lugarcito para poner la llave y está la llave y no se no tiene que estar volando uno de los este auto está lleno de muchos detalles de ese tipo unas cosas muy bien pensadas no es a veces como muchos dicen que los ingenieros alemanes hacen over engineering que hacen demasiada ingeniería y hacen las cosas demasiado complicadas no ahora han rectificado esa filosofía y cada cosa que diseñan o que piensan o planean los ingenieros la pasan por los de diseño y los de diseño trabajan junto a ellos para que sea funcional y a la vez muy avanzado tecnológicamente tres líneas definen este auto según cuando conversamos con el diseñador esta mañana una dos esta que viene aquí y tres la que le da la vuelta al auto a partir de esas tres líneas diseñaron todo el interior que yo creo que se ve muy fino esto que adentro muy moderno pero pero no está aquí no es exactamente y una de las cosas que tiene por ejemplo es que aquí en la en el panel frontal es muy horizontal lo cual le da una sensación de ser mucho más ancho de lo que en realidad es porque todas estas líneas muy finas como pueden ver acá aquí estos no son a veces otros autos tienen unos paneles demasiado grandes no aquí apenas es una pulgada y media dos pulgadas de ancho y esta solución para las ventilaciones del aire acondicionado realmente muy elegante y otra vez bien diseñada desde el punto de vista de ingeniería pero es muy vistosa también bueno yo vi que fueron basadas en una fotografía en un avión de esto que planea el aleador acto que estas son las alas del planeador y el centro es por aquí así lo usaron como ejemplo me gustó la idea porque era bien finito y todo es lo que ha tratado de hacer aquí porque mire el espacio que tú tienes aquí y aquí por ejemplo yo con esta cámara pueden ver estoy aquí muevo los pies y tengo espacio de sobra y también como te digo al ser esta imagen tan horizontal nos da la sensación de que es un auto mucho más grande y otra cosa que ahora estamos de día vamos a poner la imagen para que lo vean de noche tiene unos acentos unos detalles aquí de una línea de luces ld que realmente se ve súper elegante es quizá una de las cosas más atractivas de este auto que otra vez cumple otra función interesante ahora vamos a hablar de los sistemas de seguridad pero por ejemplo cuando nosotros tenemos activado los sistemas de seguridad y nos acercamos demasiado al vehículo que va adelante y no tenemos espacio estas luces se iluminan para dejarnos saber que estamos en peligro o sea que te avisa aquí adentro también la iluminación exactamente si eso me parece fabuloso ellos trabajaron en la consola central completica le dieron un orden que no tenía antes desde donde se ponen las copas rediseñaron todo esto donde se agarra para los cambios la palanca de cambio se siente comodísima mira ese del ancho de la mano bueno lo que estaban diciendo también en cuanto al diseño de esta parte en particular obviamente yo estoy del otro lado pero tú que la puedes poner tu mano ahí es totalmente ergonómica o sea es decir cuando tú pones tu mano aquí los dedos ya te quedan en el control de esta perilla que el mmi exacto pero ahí puedes por ejemplo el control de la pantalla hacer el mapa más grande más pequeño el mapa es otro tema aparte podríamos hablar del mapa dos horas el mapa a mí me tiene loco porque también lo puedo tener completamente aquí al frente puedes activar ahí con el activo procurando lo veo y con esto puedes cambiar el sering de él ahí está bueno pero cuando ponen el mapa esto es un sistema todo controlado por google bueno tienen los mapas de google que ya desde hace tiempo audi utiliza en sus vehículos pero además ellos desarrollan otros mapas que lo hacen ver en forma tridimensional y le agregan obviamente todas las gráficas del sistema de navegación satelital increíble el sistema tiene otra cosa por ejemplo que lo estuvimos probando ya hace un rato este existe aquí por ejemplo vamos a dar una vuelta a la derecha el gps ya sabe que vamos a dar esa vuelta a la derecha y entonces no solamente te lo indica con una una alerta de voz un comando de voz sino que el vehículo se frena un poco como avisando te pone atención que tienes que dar vuelta enseguida mira aquí está dando el sol ahora y se ve perfecto todo no va a ganar la visibilidad han hecho un casamiento perfecto de lo digital y lo analógico porque nos explicaron el por qué hay dos relojes analógicos ahí que están diseñados digitalmente pero son analógicos porque la precisión es tan perfecta que decidieron hacerlo así aparte de la ley también y además no solamente eso también sino que además el look de que tú lo puedes ver es el velocímetro ahí es el look que tiene velocímetro de audi de toda la vida y entonces lo quisieron imitar pero todo es digital y por ejemplo nos comentaban que la aguja donde va marcando la velocidad de esta aguja roja que vemos en el panel ahí de instrumentos no es una aguja que se va moviendo en realidad todo es digital y trabajaron miles y miles y miles de horas en poder desarrollar solamente esa y muchas otras partes nos decían también este auto tiene más de 20 millones de líneas de software es decir los ingenieros que hacen los comandos para que todos los sistemas de computación funcionen en forma sincronizada bueno tiene más de 20 millones de instrucciones así que imagínense el trabajo que lleva eso por eso es de verdad uno de los autos más avanzados que hay en el mundo bueno yo yo el año pasado yo dije que el volvo que fuimos probar el XIX 90 era mi auto favorito bueno este año estamos en marzo y este año este es mi auto favorito hasta ahora a mí me parece fabuloso maneja las veces que lo hemos pisado tú lo pensaste más que yo en las curvas sí porque nos han mandado por una ruta aquí en las montañas y este es el motor de cuatro cilindros dos litros turbo cargado 252 caballos de fuerza 273 libras de torsión con la transmisión estronic automática de doble embrague siete cambios con las paletas de cambio aquí detrás del volante y aunque se trata de un sedán es un sedán que se conduce de forma deportiva es un sedán deportivo por eso me gusta mucho y aparte tengo varios modos de manejo aquí adentro tres modos dinámico confort sport y puede hacer también los cambios aquí puede cambiar la palanca de velocidad los cambios aquí los cambios la paleta yo no sé si tú te acostumbraste ya pero yo nunca me acostumbré a las paletas a mí me gustan las paletas porque en realidad si puedes controlar un poco más lo que hace el vehículo cuando pones estos modos de manejo diferentes como pasa con otros modelos la dirección se hace más tensa en la suspensión también se pone más rígida en el modo sport no quiero decir los cambios de la velocidad se aguanta más para desarrollar más revoluciones por minuto y dar más potencia al auto y estos motores turbo de audi en realidad puedes pensar un motor de cuatro cilindros para un auto tan grande porque es grande en realidad la parte de atrás es enorme y el maletero es una cueva gigantesca que ahí puede acomodar cualquier cantidad de equipo de equipaje lo que sea así que es un auto que sí efectivamente uno de los mejores que hemos manejado recientemente bueno a mí me parece que tenemos que hablar un poquito de toda lo que no es autonomía porque no lo quisieron llamar autonomía pero todo lo que se puede hacer con este auto es increíble si tiene varios sistemas de seguridad que son adicionales el modelo base por cierto empieza 37 mil 300 dólares y obviamente cuando se equipa con todos los sistemas posibles va a subir por ahí 245 pero en realidad si nos ponemos a pensar todo lo que tiene como dice al tiene estos sistemas del cruz control inteligente en la detección de las líneas el punto ciego pero en un modelo modo más avanzado como decíamos las luces cuando es de noche te va avisando de todo este tipo de alertas cuando estás en peligro de algún accidente también tiene un sistema nuevo que yo no he visto ningún otro vehículo hasta ahora es que cuando estás en una intersección y vas a dar una vuelta ya sea izquierda o derecha el detector que va al frente y de un auto que viene de frente y entonces ahí te alerta no fue en el auto por completo pero reduce la velocidad y mitigar la posibilidad de un accidente con todas estas cosas que tiene estos sistemas de seguridad realmente hay que ser muy pronto muy bruto para manejar por no decirle otra manera por cometer demasiados errores para verse involucrar en un accidente porque este auto es demasiado inteligente la verdad claro claro bueno aparte de eso cuando yo tomo las curvas yo te lo dije esta mañana él te ayuda en las curvas poniendo un poquito de freno que tú no lo sientes pero lo pone y te ayuda con las dos ruedas que están al lado contrario de la curva la frena un poquito para que tú puedas acelerar y te sientes en control yo me sentí en control claro es el vector in the traction system el control de tracción vectorial entonces por ejemplo aquí vamos en esta montaña ahora doblamos un poco hacia la izquierda y las ruedas del lado derecho es decir el lado pegado a la montaña digamos frenar un poco para darle más torsión a las otras y hacer que como tú dices se sienta mucho más control cuando se maneja bueno vamos a hablar un poquito de esto esto es muy cómodo yo me pasaría el día si este fuera mi auto mirando la gente la gente protesta por el drone pero si yo manejo el barrio tuyo con esto yo puedo ver tu casa de una manera perfecta mira eso y tiene una cosa que nos demostrará en la mañana que si uno lo aleja demasiado o sea lo aleja al máximo van a ver lo que sucede ahora aquí ahí está el mapa estamos cerca de san diego en la frontera de méxico y ahí tienen todo el globo terráqueo ahí reflejado en estos mapas fabulosos de google y audi una aplicación inteligente a todo lo que hace hablando de esas cosas inteligentes incluso esto el usb drive que nos dieron aquí para con toda la información los vídeos las especificaciones técnicas este es el primero que yo veo por lo menos no sé tú que es wireless también así que es otro avance de la 32 gb o sea que es un buen regalo el desarrollo de la tecnología que tiene este vehículo más que un regalo es una herramienta muy útil porque aquí está toda la información referente a este auto no no mira yo vi las líneas que usaron para los dibujos del interior vi las tres líneas que tiraron y vi el dibujo del volante el volante totalmente nuevo lo dibujaron y después lo ajustan más o menos a las medidas especiales donde quiera que tú lo agarres se siente especial se siente muy sólido esos hilos todos los materiales que tiene este este auto son increíbles aquí por ejemplo en esta consola central yo veo que otros modelos tienen un material que no es tan fino como este o desde de una sensación tan tan suave o agradable aquí es un material más duro pero también tiene su textura en una textura que no lo hace sentir una cosa un producto barato de poca calidad todas partes donde uno toca se siente el auto en gran calidad buenos acabados en todas partes además mira esto mira el espacio que tengo aquí todo esto yo me monto en algunos autos que me tienen la pierna de la rodilla contra la consola el espacio mío que alante es buenísimo el asiento está súper cómodo este es un acto que yo me compraría y te digo por el precio empezando en 33 mil 37 mil 300 dólares el modelo base pero realmente una tecnología impresionante este es el modelo por cierto más exitoso en la historia de audi audi vive de este modelo aunque muchos otras compañías viven de las suvis este todavía sigue siendo el líder en ese segmento hablando del líder en el segmento todavía no nos dan las cifras oficiales de el consumo de gasolina pero la versión anterior desarrollaba 37 hasta 37 millas en carretera un auto de dos litros no pasa nada exacto entonces se supone que como ha avanzado la tecnología y han incluido nuevas y nuevas innovaciones en este nuevo motor se supone que sea o igual o mejor ese rendimiento pero a pesar de toda la tecnología que de aquí yo me siento que soy yo el que está en control del auto no es un auto deportivo que tú lo pisa y él responde que no importa lo que le hagan sigue siendo un auto y no lo han puesto en la transmisión cbt o sea bueno como dijiste el año pasado manejamos la volvo x in aire desde ese día tú dijiste que era el auto del año y no te equivocaste no no me equivoqué no me equivoqué yo participé en el los jueces pagamos por eso claro 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 nosotros pagamos para ser jueces del world north american car and truck of the year y bueno este año seguramente que este modelo va a estar en la lista de candidatos así que el año próximo en enero cuando vayamos a detroit podemos hablar otra vez a ver si vuelves a acertar en la predicción del auto del año bueno déjame dejarte manejarlo un momento para que tú me digas cómo tú lo sientes porque yo sé que tú lo manejaste pero no lo grabamos y te tocó la parte buena de la pista porque a mí me tocó aquí un área para los planos ahora claro claro déjame parar un momento y tú tenemos el cambio de pilotos rápidamente para que vean y toda esta y para la para los fans que siempre me pregunta que estamos usando mira aquí tenemos la gopro de javier la nueva gopro giro por sesión que es fabulosa se la recomiendo porque tiene aunque no lo pueden ver acá tiene audio y el audio muy bueno el audio es muy bueno sobre todo para hacer cosas dentro del auto tenemos la osmos aquí la osmo de dji hay una cámara fabulosa que la estamos usando en realidad para un montón de cosas pero aquí puesta dos gopro una cámara una grabadora profesional de para el audio que está grabando el audio separado y por supuesto el monitoreo a través con las pantallas de los iphones la tecnología la tecnología no nos quedamos atrás y me siento más cómodo este lado más espacio un auto realmente como y atrás la parte la parte trasera también es muy cómoda la podemos probar también después en un auto de la segmento ve este auto compite con las ciclas de mercedes benz compite por ejemplo también con la vmw y ahora también con los coreanos con los hyundai con los hombres tú crees que están en este nivel de genesis 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 puede estar a este nivel es un poco más grande pero ya el nivel de competencia se va haciendo cada vez más más cerrado porque uno puede saltar de una marca tradicionalmente no de lujo a la supuestamente de lujo y es esa diferencia es mínima ahora bueno tiene un sonroof muy bonito y grande no es tan pequeño y aquí tengo todo tipo de controles había para las luces para las puertas bueno para el garaje exacto se supone y todas las luces miren la tecnología como decíamos son todos son todos y de él y así que ya no hay para los incandescentes y bueno una parte de la pantalla aquí ninguna esto y especificaron porque no son todos porque la gente se entretenía mucho haciendo touch en la pantalla y ellos volvieron porque la tuvieron todos y volvieron a hacer todo el control aquí en la mano porque no tienes que mirar te lo aprendes de memoria y además exacto en los controles están sino totalmente duplicados la mayoría todos los controles se pueden hacer desde estaba consola central pero los más importantes los puedes hacer desde esta parte desde los controles aquí en el volante y hay dos botones estos dos botones que están acá que son los que realmente duplican estos otros que están acá y te permiten controlar si ya quieres aquí que puedes hacerlo apoyando la mano aquí en la en la palanca de cambio de velocidades o simplemente aquí con el pulgar desde el volante lo cual es muy cómodo y muy inteligente otra vez ok bueno tú que eres un piloto más avanzado fíjalo un poquito a ver el ruido del motor aunque sea bueno el motor pequeño dos litros cuatro cilindros y los turbos no hacen mucho ruido y éste al ser un sedán apenas escucha el ruido del motor no es digamos una de las características están con las paletas ahora estoy tratando jugando la planeta para revolucionar más el motor y que se oiga pero en realidad esa no es una de las características que se espera de este auto sin embargo si en la conducción es un poco deportiva un auto grande pero también aprovecharon la construcción con estructura de aluminio principalmente con lo cual redujeron en total 99 no 19 libras perdón del precio del peso en total comparación con el modelo anterior y al tomar en cuenta que este este auto por ejemplo que tenemos ahora tiene cuatro sistema cuatro de tracción en las cuatro horas permanente área permanente y entonces eso obviamente le agrega peso al vehículo sin embargo se maneja muy muy bien bueno pues ya lo saben por favor entre acá de javier javier en la industria es el que más pone vídeo si ustedes piensan que yo poco vídeo van a clave javier y van a ver 10 vídeos al día por lo menos bueno yo ya puse de aquí llegamos ayer a las 3 de la tarde y ya hemos subido como 10 vídeos yo trato de poner las presentaciones donde es la explicación técnica al walk around con los diseñadores mucho contenido en inglés pero de la boca directamente de los protagonistas de donde nace todo así que bueno suscríbase a su canal auto javier mota auto javier mota yo le voy a poner el link de toda manera abajo del vídeo mío ya lo sabe mi nombre es albás que suscríbase a mi canal y se van a enterar de todo lo que está pasando por lo menos de los de los eventos que estoy haciendo y de lo que estoy firmando así que nos vemos en la próxima bueno si este año llevamos dos a ver si completamos un par más por lo menos en 2016 como no seguro que sí ya la gente me ha preguntado ya